24 de diciembre de la boca de la boca de la boca de la boca si, está grabando hasta la voy a caminar hasta las nuevas llamadas a pie en el terreno en el sol y ahí a la vez a la vez ahí está ahí está ahí está toda la familia otra vez hay que ir a ver hay que ir a ver hay que preguntar a mí me dijeron que la pandemia no nos pudo es que pudimos hay que preguntar porque yo te digo si ya no te lo prometen yo también después de lo que me pasó a mí no, yo corté todo su lado corté no, si, hasta me buscaron después porque querían que le ayude para elecciones no, después de lo que me hicieron no, después de lo que me hicieron le dije no no, después de lo que me hicieron no, yo no estoy yo porque estoy fe si yo no me doy no me tiene nada no tiene nada muchos problemas también si si mira yo pues por la comida hasta el día yo no tengo otra más ni me quieren aconsejar cuando la de que le he dicho de la vida pero como que que haya con una así como que en la calle de la ciudad porque dice que yo no le dedicaba a ti no, yo estaba trabajando pasada tiene todo el tiempo del mundo ahí está completamente yo como estaba una mujer no vieras que bien estaba una mujer una mujer una chula no la conociste mi mamí si mi mamí no la conociste mi mamí si 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 a ti a mi me comentaron a mi me comentaron a mi me comentaron a mi me comentaron no porque a mi es lo que a ti es mi mamá claro claro no porque no sabe que a mi mi mamá me decía a mi mamá yo no podía ni de la niña le decía nada mamá no como mira yo yo se reciclo completamente ya está con nosotros No, porque no tengo febrero, solo whatsapp. No, yo no voy a ir, escribo, escribo, escribo. Porque ni chalaba. Ni Instagram, nada de eso, monejo. Yo solo whatsapp. Es que es un gran problema. Porque ella subió a poco. Sí, sí. Lo sentía yo como una burla. Está bueno, está bueno. Pero si no, mira si ella sabe como lleva el control. Gracias a él. No, si usted me olvidé. Me contaron de haber estado bien más. Y me decían que me hubiera ayudado. Y me contó a mí. Todavía no está teniendo que me digan. Me dijeron no, va. Y me dijo mi prima, la madre Carla. Me dijo. Y el que me dio el niño. Y el que me dio el niño. Y el que me dio el niño. Yo no me he comunicado con él. No te puedo decir. Dígale que si ella me puede dar el número. Dígale. Dígale. No te dices. 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 No me caí. Ya no me caí. No te dices nada. Pero yo me dije. No te dices. No te dices. No te dices. ahí está el video también y ahora tomamos una foto ya está listo ya está listo que quita la lámina te la paro un ratito porque yo no lo pago porque me voy a ir a mi amor todo quiere el caminete va a querer para llevarlo hay que quitarlo lo vamos a subir a tiktok Un saludo a los tiktokteros Ayuda Contaxio Vaya estoy aquí Al ataque Bueno Los que más Los que más Va a quedar tamales Llevar No, 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 no Adiós mamá Que dese mamá que haga tomar Todo va a ser video Va a tomar fotos primo Como ustedes gustan Primo Ok ahorita vamos Ahorita le vamos a echar A Si Para primo A ver Bueno ya sabe Pero todavía No, no, no No, no 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 Todos bien, todos bien, todos bien. ah 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 pues ahí estamos a 100 al 100 al 100 al 100 vamos por primera primero pero tienen que reír digan claro vamos al 100 para hacerte el video hoy no hay video un saludo para los que nos van a ir al sector eso para las niñas y los amigos eso para las niñas y los niños dale un like bueno un saludo de parte de todas las familias que tienen en el salvador verdad es un honor realmente que nos hayamos reunido gracias al principio bonita y gracias por el recibimiento que nos hemos dado en este lugar bien y otro otro y ahí es potaxi bueno un saludo un saludo yo me llamo Rina Alicia Mejía de Montes soy la hija de Utilia y soy prima de mi frijito Francisco y su esposa Juanita muchas gracias les agradezco mucho por esta invitación así es como los ha invitado a toda la familia y lo hemos podido unir todos verdad y doy gracias a Dios por ver a mi tía a mi tada verdad a mi primo también que tenía años de no verlo y mi otro primo Toñito que aquí lo vengo a conocer también y a su esposa verdad que está aquí mi esposo que está allá por la esquinita y aquí la chica también que pues esperamos en Dios esperamos en Dios vea que va a ser la futura y también aquí está mi madre y aquí está mi hija Claribel Regina Claribel con honor así que un gusto saludarles verdad y bendiciones y esperamos el próximo año estar unidos nuevamente esperamos en Dios bueno bueno yo doy gracias que los tiempos pero como todos yo quiero mucho y tengo muchos muchos precios para toda mi familia y espero que bienvenido todos vengan doña Rosa gracias ¿quién está aquí? todo amén 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 que es una hija de Dios, están los hermanitos que están aquí en Antonio, están Paco, la su esposa, también de mis sobrinos, que son mis sobrinos, son hijos de mi hermana, que es la misma sangre de los dos, aquí está Mario Monte, que es el esposo de mi hija, Rinalicia de Monte, y quien no está aquí, mi nietecita, pues también todos los hermanos que están aquí, pues que Dios los bendiga, pues acompañada a la hermana, hoy este día, que es tan preciosa este día, que nadie estaba aquí, que estamos aquí en familia, porque gracias a Dios que también está ahí un poquito de su mamá, nunca pensé en yo ver los misterios, pero gracias al Señor, porque todos, nosotros no hacemos nada, porque Dios es el que hace con nosotros, pues yo los bendiga a todos los que están aquí, los que están ahí adiós, que a veces nos dé con cosas, y sí, yo me siento también contento de estar aquí con la familia, porque es una cosa más bonita de que todos los partidos, un rato, al menos toda su familia, y también saludo a mi familia que está allá, en el norte, donde quiera que se encuentren, pues felicidades, y Dios me lo bendiga, donde es que se encuentren, aquí estamos también, este, ojalá que sigamos juntos, porque es bonito recibir un rato, pues amén ahí, y sentirse bien, así es que yo les deseo feliz Navidad, y que el Señor me lo bendiga, donde quiera que se encuentren, bueno, gracias, gracias familia, mi familia, mi salva, por estar aquí, con nosotros, para visitar, la cultura, que muy pronto, primero adiós, vamos a, vamos a ayudar a mantener, gracias a que el esposo de mi prima, también, que lo han acompañado, mi hermano, la esposa, mi cuñada, que está también aquí, mi prima, mi sobrina, porque es mi sobrina, también, mi sobrina, Rina, doña Rosa, que lo está acompañando, y la botella, que está con nosotros, y le doy gracias a todos, a todos, por estar aquí con nosotros, gracias, gracias, les agradezco mucho, y los bendiga, siempre, 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 y siempre, primeramente, yo, con el mío, también, primeramente, Dios, que lo amamos, a todos, que lo amamos, que lo amamos, que lo amamos, que lo amamos, y gracias, allá, que va a estar, allá, y suñada, la doña, Jesús, doña Rosa, doña Rosa, a José, a todos los que están, a la muchacha de José, y a la Lorena, y a todos los que están, gracias, porque están aquí, echándonos la mano, que se han pedido, a la muchacha de José, para que, es la gracia, gracias, y saludo, a los niños, a mi hija, y a mi nieto, y saludo, es que a mi nieto, que le voy a mandar el video, a mi nieto, a mi hija, y a mi hija, también, que están allá, ahorita, en el país, que yo sí tome los guajos, también, y aquí, ya no puedo llegar a ver, ya no puedo traer, mis decisiones, ya le voy a tomar el porno, para que no, 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 y después le va a grabar el play, lo que vea, y ya terminó ahorita, y ya, 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 y a ver cómo quedó aquí, es que estamos al cien, vamos al cien, estamos al cien, vamos a hacer un pequeño ajuste, para acá, también, hay esto aquí, sí, espérame, mija, a ver, espérame, vamos a hacer un pequeño ajuste, para acá, también, un pequeño ajuste, para acá, también, aquí, aquí, vamos a moverla, para acá, para ver, para ver si los alcanzo, agarrar ya, también, ¿qué? yo ahí ando, Lore, yo estoy estudiando la biblia, pero yo siempre ando ahí, pero como ustedes me lo han sacado ahí, yendo a los, ya, venga, a grabar tu pan, ah, no, ahí te va, ahí te va, pues entonces, ahorita, te vamos a ver, miren, este es un pequeño, refrigerio, que nos está preparando, Lorena, la sobrina, que los ha dado, y aquí, la esposa de José, también, miren, quita la cabecita, miren, hace de un ladito, miren, aquí están, los pancitos, miren, que ricura, miren, esto es para también, los voy a mandar a todos los suscriptores, suscriptoras, y eso también los bendiga, regalenme un like, y siganse suscribiendo, y saludos ahí a toda mi gentecita, y que pasen una linda navidad, y es que así, se despide, su amigo, Frank Riva, YouTube 503, hasta pronto, hasta pronto, amigos, Gracias.